¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos sean a Ganagol TV. Estamos ya listos para una nueva edición y tenemos una invitada de lujo en este espacio, una de las pioneras del periodismo deportivo en el género femenino. Se trata de Kenia Torre Florentino. ¿Cómo estás Kenia? Hola Nahum, ¿cómo estás? Me da mucho gusto, gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos. ¿Por qué Kenia Torres se inclinó saliendo de su pueblo el porvenir al periodismo deportivo? Pues fíjate Nahum que yo tenía una inclinación bastante importante hacia las letras, me gustaba muchísimo escribir, la lectura, pero todo eso lo hacía en base a deportes. Me gustaba mucho seguir la liga italiana, la liga mexicana, y así pues poco a poco fui creando como un acervo cultural deportivo y luego decidí estudiar letras. Sin embargo, durante el camino tomé la decisión de meterme mejor a periodismo. Pues una vez en escuela de periodismo, mis ensayos periodísticos y los trabajos, todos los hacía relacionados con deporte. Hablaba de Juegos Olímpicos, de Mundiales, seguía mucho el torneo de Liga Nacional y eso llamó la atención del que en ese momento era director de la Escuela de Periodismo, el licenciado Miguel Carías, y me llevó, empezando yo mi carrera, a un programa radial que estaba en la emisora RCN. Ahí había un programa matutino que dirigía el periodista Martín Ramírez, que ahora pues es un periodista dedicado a prensa general. Y pues así fue mi incursión en la radio, digamos, una novata iniciando la carrera de periodismo y ya en un programa radial. Pues fíjate que se dio la coincidencia que en ese momento había una copa, lo que hoy conocemos como la Copa Centroamericana de Naciones, un torneo, un CAF. Y por supuesto, yo empecé a hablar de la Selección Nacional de Honduras, con mucho conocimiento, con muchos antecedentes, y eso llamó la atención del público que sabemos, Naunto y yo, que es que el público hondureño es un público bastante exigente, que conoce muchísimo sobre deporte, un público que no vas a sorprender con comentarios, porque ellos también tienen conocimiento. Y el mismo día, cuando salí de la emisora RCN, me dijo el mismo licenciado Miguel Carías que él era amigo de la que era la jefa de redacción de Diario Tiempo, en ese momento la licenciada Vilma Gloria Rosales, y que también me probara en la prensa escrita. Entonces, fueron coincidencias muy bonitas en este inicio, porque estando en Diario Tiempo, la licenciada, había un espacio de un periodista, Luis Salles, que todavía está vigente en el periodismo deportivo, que él se iba de vacaciones. Entonces, me dice, bueno, aquí queda una plaza, momentáneamente, de vacaciones, así que usted hágala. Me acuerdo que era por el mes de diciembre. Pues, empecé a hacer las vacaciones. En esto, Naúm, siempre creo que debes caer en el lugar correcto y con la gente correcta. El director de deportes en ese momento era el licenciado Oberton Whitaker, quien ya falleció, seguramente tú lo conociste. Él venía de una maestría deportiva en Alemania, y fue una persona que marcó mucho mi carrera, porque yo aprendí muchísimo de esta persona, inmediatamente me mandó a cubrir selecciones nacionales. O sea, me mandaron al campo de batalla iniciando mi carrera y, por supuesto, una vez que terminaron las vacaciones en Diario Tiempo, me dijo la licenciada Rosales, mire que le estamos creando una plaza para que usted se quede trabajando con nosotros. Y fue así como yo me inicié en el periodismo deportivo escrito. Bueno, estamos hablando de 1993, ¿verdad? Más o menos. Y ya que eras casi una niña. Casi una niña, en realidad, Naúm, fue una experiencia impresionante porque yo iba a la escuela de periodismo a mis primeras clases y había muchísima gente ya ahí de experiencia que ni siquiera estaba en medios de comunicación. Entonces me decían que cómo lo había logrado, cómo vienes empezando y ya trabajas en Diario Tiempo, ya tienes la oportunidad, imagínate. Y luego se da el gran salto a la televisión en un programa que tenía el periodista René Iván Rodríguez en Vica Televisión y otra gran coincidencia impresionante que marcó mi carrera es que se dio justamente cuando se estaba jugando la Copa del Mundo de Francia 98. Entonces, imagínate, incursionar en la televisión, en un medio que es tan demandante, en un programa que se veía todos los días, creo que el horario era cuatro de la tarde y el domingo competía con la jornada que nosotros ya conocemos de los programas dominicales acá y se da una Copa del Mundo, pero a mí me ayuda muchísimo ya todo el conocimiento que yo traía de mundiales y todo eso y entonces me ayudó a hacer un gran trabajo con René Iván. ¿Quiénes eran tus inspiradores dentro del periodismo deportivo? ¿A quiénes admirabas? Pues fíjate que es una experiencia bien bonita porque el referente de los programas deportivos que yo tenía era Todo Deportes. Yo miraba Todo Deportes en la noche porque Todo Deportes, tú y yo sabemos, Nahum, que fue de los pioneros en ese horario nocturno de los programas deportivos. El número uno, el que abrió, exactamente, el que abrió ese campo. Entonces, cuando llegaba de la universidad, del trabajo, pues lo que, el programa que veía era Todo Deportes, pero claro, yo miraba una figura de Mauricio Caguas, una figura de Nahum, Gabriel Valladares, de Juan Carlos Pineda, y decía yo, bueno, ¿será que algún día voy a poder trabajar ahí? Y además, yo miraba en Todo Deportes un programa que competía internacionalmente porque era de los programas que estaba en los eventos deportivos importantes del mundo. Imagínate, pues entonces estando en la, termina mi experiencia con Vica Televisión y recuerdo que quedó un periodista, Tony Quintero, que trabajó en Todo Deportes, y Alex Díaz, que es el camarógrafo que todavía se mantiene con Mauricio, pues me empezaron a buscar en la Escuela de Periodismo y me dijeron, mire que Mauricio la quiere conocer, vaya, vaya, Todo Deportes. Pues un día tomé la decisión, fui a hablar con Mauricio y así empezó esa gran historia de Conteo Deportes que yo debo reconocerlo, fue uno de los programas que marcó mi carrera deportiva y ahí, por supuesto, tuve la posibilidad de conocerte a ti. Bien. Y de aprender mucho de ti también. Gracias, gracias, Kenia. Ahora, una función bien importante. ¿Cómo lograste cuando ya te convertiste en mi madre, cómo lograste equilibrar el trabajo con esa responsabilidad? Sí, pues a nosotras las mujeres, a diferencia de ustedes los varones, como que tenemos una dualidad de funciones, ¿no? Ser profesionales, ser madres y amas de casa. Pues mira, tienes que, en primer lugar, tienes que buscarte un esposo o una pareja que sea una persona que te comprenda, que te entienda, que eso del periodismo es una profesión bastante demandante. Aquí no hay horarios, aquí no hay agendas, aquí no hay compromisos, aquí no hay horarios para cine. La noticia no te avisa, la noticia simplemente sucede y ahí tienes que estar tú como buen periodista. Entonces, es importante eso, tener, por supuesto, en mi caso, yo, por ejemplo, llegué a un momento en que trabajaba en radio, en televisión y en prensa escrita. O sea, era un trabajo súper demandante, absorbente. La ventaja que yo tenía es que muchos de los eventos yo los podía ver en casa. Por ejemplo, una Liga Nacional no necesariamente me tocaba siempre estar en el estadio, pues podía estar en casa. Y que a todos en casa les gustaba el deporte. Entonces, era la ventaja que tenía, que podía en ese momento tener pues horas y horarios en familia, convertido, por ejemplo, en un domingo familiar y todo eso. Pero sí, aún se necesita mucho, mucho sacrificio. Bien, vamos a seguir platicando con Kenia Torres de otros, otros de los aspectos de su carrera deportiva y también vamos a probarte. A ver, a ver. ¿Cómo están tus pronósticos en los tres juegos de ganagol? Bueno, pues mira, Raúl, la verdad, la verdad, estuve pronosticando, tú sabes, todo el Mundial. En esta oportunidad me fue bastante mal. En relación al Mundial anterior, que tú lo recuerdas, que tú mismo hiciste el cronograma y junto a Abel y Lías, fui de las que acertó la final de la Copa del Mundo. Fueron los únicos dos que acertaron la final. Exactamente. ¿Les debo un almuerzo todavía? Bueno, lo seguimos esperando después de dos Mundiales. Bueno, y en esta oportunidad, en este Mundial, sí, la verdad, la apuesta me fue bastante mal. O sea, yo no me imaginé que Alemania y Argentina iban a ser. Yo pensé que Brasil por lo menos iba a llegar a la final. Pensé que Holanda iba a dar un paso más adelante. La grata sorpresa, obviamente, fue Costa Rica y creo que ahí, algunos de los pronósticos, salvo si poníamos el corazón por enfrente de la razón, pues les fue bien. En mi caso, no pensé tampoco que Costa Rica iba a llegar tan lejos. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, vamos a hablar de eso con Kenia luego de esta pausa y luego vamos a retornar con más aquí en Ganagol TV. Loto presenta el primer juego de lotería de pronóstico deportivo del país. Un apasionante juego que premiará con millones el conocimiento sobre fútbol y recompensará la pasión más grande de todos los hondureños. Es el nuevo juego electrónico de loto que consiste en que los jugadores pronostiquen los resultados de 10 partidos de fútbol, de liga local y cualquier otra alrededor del mundo. Comienzan a ganar al acertar 6 de los 10 partidos. El pozo se reparte entre todos los ganadores de acuerdo a la cantidad de aciertos. ¿Cómo jugar Ganagol? Paso número 1. Marca con una X a la par del equipo que crees que gane de local o visitante o en el centro si pronosticas empate. Paso número 2. Entrega tu cartilla de pronósticos junto con tu jugada en efectivo al agente loto. Paso número 3. Recibe el boleto electrónico con tus pronósticos y el valor de la jugada de parte del agente loto. Paso número 4. Espera los resultados de los partidos y si aciertas, 6 partidos o más. Canjea tu premio en la red de agentes loto a nivel nacional. Paso número 5. Llama a tus amigos. ¡Declárate un experto! Loto te cambia la vida. Volvemos con esta invitada, Kenia Torres Florentino. Kenia, ya hablamos de Diario Tiempo. Sí. Ya hablamos de todo deporte. Ahora hablemos de tu paso por HRN y sobre la creación de fútbol de tacón. Bueno, pues fíjate, Naún, que después de haber estado en Todo Deporte, es una gran experiencia, un programa impresionante, del que aprendí muchísimo de todos ustedes, de Mauricio, por supuesto, que es un gran profesional en la rama. Se dio una posibilidad de hacer un proyecto en el Canal 48, que era en ese momento el canal católico, que ahora es Suyapa TV. Había un proyecto súper interesante ahí de producir, y esa fue una experiencia más, porque ya me estaba metiendo en el área de producción, y de conducir un programa deportivo, imagínate tú, en un canal católico, donde la franja noticiosa es meramente católico, las misas, programas dedicados a la liturgia, y teníamos que abrir ese espacio en deporte. Pues fíjate que, para resumir, fue un programa muy exitoso, que marcó increíblemente una tendencia en la televisión, y fue un gran éxito para el canal. Después de eso, se me abren las puertas de HRN. Esto fue una situación de tiempo atrás, porque tres años atrás, de mi experiencia en Canal 48, tuve la posibilidad de dialogar con Rafael Mairena, un amigo en común que nosotros tenemos ahí en la radio, que ya es un periodista muy destacado en la rama deportiva, pero que ahora está en prensa general. Y él me decía que Alfredo Villatoro me quería entrevistar, el desaparecido periodista Alfredo Villatoro, pues que había una posibilidad para mí en deportes. Así que fui a hablar con tu padre, con don Rodolfo Carraxiolli, que es el sugerente también, y así nace mi historia en HRN. Fue una negociación bastante rápida, y me dio la posibilidad de incursionar en este maravilloso mundo de la radio, que para mí es totalmente fascinante. Todavía tuve la suerte de alcanzar un cachito tuyo cuando estabas ahí. Trabajamos juntos un mundial. Sí, por supuesto, un mundial, las transmisiones deportivas, y luego, Naum, se me da la posibilidad de dirigir esos influyentes, que a veces se convierten en 10, depende, 15 minutos, en el noticiero El Matutino, que para mí fue como terminar de lanzar mi carrera en el periodismo deportivo, porque es el noticiario más escuchado de las mañanas. Imagínate que te escucha desde el presidente de la República hasta la persona que está en el lugar más recóndito de nuestro país, y ahí, justamente en el mundial, se me ocurrió la posibilidad de hacer esa dupla contigo. ¿Recuerdas que nos decían los gigantes, Alfredo Viatoro? Sí. Y la verdad que fue una experiencia muy grata, Naum, de la que yo aprendí muchísimo, por supuesto, de ti, y esa fue la experiencia de HRN. Luego, la participación en las transmisiones deportivas, cuando Julio César Núñez, que era nuestro director, pues estuvo enfermo, me dieron la posibilidad de comentar los partidos, y la verdad que sí fue una experiencia de mucho aprendizaje y muy importante para mí. Luego, pues, se establece Azteca Honduras en nuestro país, que es una dependencia, por supuesto, de la televisión mexicana azteca. Pues a ellos se les ocurre fundar el canal en nuestro país y andaban buscando una figura femenina de los deportes, y así pues tuve ese contacto, me llamaron. Igual, la negociación fue bastante rápida, me hicieron un casting un viernes, ya el lunes yo estaba empezando a trabajar. Acepté la propuesta, Naum, con la idea de que sentía yo que había que dar ese paso a nivel internacional con una empresa internacional que te abriera nuevos horizontes, nuevos conocimientos. Nosotros hemos tenido a Azteca en nuestro país como un gran referente de sus programas deportivos. Imagínate para mí que en ese momento me dieran la posibilidad de pertenecer a una cadena internacional tan importante y hacerlo en mi propio país sin necesidad de salir de acá. Pues siento yo que en ese sentido soy una bendecida y me da la posibilidad de seguir en este camino del periodismo deportivo. Se está marcando mucha diferencia en la televisión nacional, aún con grandes producciones, con grandes programas, y se me da por primera vez la posibilidad de la cobertura de una Copa del Mundo que tú sabes que para todo periodista deportivo es como su máximo, como lo que nosotros queremos cubrir. Es como la graduación. Exactamente, como la graduación. Y en esa posibilidad, ya en la Copa del Mundo, mis transmisiones en Honduras se limitaban un poco porque no tenemos los derechos de la Selección Nacional de Honduras. Sí hacíamos trabajos de campo, de color, pero siempre con las limitaciones que te permiten el no tener los derechos exclusivos. Pero sí me abrió una gran posibilidad de desarrollarme periodísticamente en las otras estatales de México hacer trabajos para Azteca México, para Azteca Acapulco, para Azteca Tijuana. Es decir, todas las locales que tiene Azteca me tocaba hacer trabajos. Y en una televisora que sí tenía los derechos del mundial. Exactamente, en una televisora que sí tenía derechos del mundial, que no tenía ningún tipo de restricción. Mi acreditación, por ejemplo, era por Azteca México, no lo podía hacer por nuestro país. Y eso me abrió un mundo impresionante en la cobertura de esta Copa del Mundo. Y gracias a Dios, Nahum, una vez que concluyó esta gran experiencia, pues tener las felicitaciones de gente que tú ves que está a tan alto nivel, pues sí dices tú, me han servido todos estos años el haber compartido con tanta gente importante y el haber tenido tanto aprendizaje. Sí, pero te saltaste es un capítulo muy importante. Fútbol de Tacón. Fútbol de Tacón. ¿Y por qué el nombre? Es que estaba dejándolo para allá lo más importante. Tú sabes, Nahum, a lo largo de todos estos años, a mí me tocó a romper como ese muro, como esa barrera del periodismo deportivo en nuestro país donde solo habían machos, donde solo habían hombres. Sí recuerdo que estaba Evelyn Pineda, pero Evelyn hacía un trabajo de prensa escrita. Sí. No se escuchaba ni menos una figura en televisión. Pues, a partir de mi experiencia en la escuela de periodismo, muchas muchachas se sintieron la necesidad o el deseo de ejercer el periodismo deportivo. Pero te lo cuento, Nahum, en este repaso que yo te he hecho de mi vida, tú dices, qué facilito, se le abrieron las puertas a ella, ¿no? Porque yo increíblemente he trabajado con lo mejor de lo mejor en nuestro país y la verdad que no me ha costado hacer fila, gracias a Dios. Pero a mis compañeras, a muchas de ellas sí, las experiencias para ellas no han sido tan gratas. Muchas muchachas se me acercaban y me decían, ¿cómo es usted para permanecer, para estar? Pues les decía yo, hay que estudiar mucho, hay que leer mucho, no solo es de sentarse frente a una cámara, hablar cualquier tontería, es de seguir los eventos, es una profesión de sacrificio. Pues muchas de ellas me decían, pero yo no he podido, me contratan unos meses, pero después no puedo, los jugadores me tratan mal, los dirigentes me tratan mal, entonces les decía yo, bueno, pues lo que podemos hacer acá es unirnos todas y en un café, Nahum, en dos horas se nos ocurrió a varias de nuestras compañeras, Lidia Andino, que tú conoces que es la directora en este momento de la sección deportiva Diario El Heraldo, está también Alejandra Carrillo, que en esa oportunidad trabajaba en Diario 10, Jenny Fernández, que también trabaja en Diario 10 en San Pedro Sula, está también Gabriela Matamoro, con una amplia carrera en Diario El Heraldo, pues nos sentamos un día, aún diseñamos el proyecto de fútbol de tacón, lo fuimos a presentar a la radio al linceado Rodolfo Carrazzoli y rápidamente, pues le dimos salida y siento yo que es un programa hecho por mujeres, para mujeres, pero que también es muy escuchado por hombres, porque los hombres nos llaman a nuestro programa, comparten, no comparten nuestras opiniones y ya pues estamos prácticamente casi tres años de estar en la emisora más importante del país que es HRN en un horario bastante privilegiado para nosotros porque es de los sábados de cinco a seis como una antesala de Liga Nacional. Quiero decirte que es un programa reconocido, no solo a nivel local, a nivel internacional porque es único en su rama. De pronto tú ves mujeres internacionales, periodistas deportivos internacionales, pero siempre está al lado un hombre, siempre están cochadas por un hombre, dirigidas por un hombre, pero nosotras no, nosotras somos libres, soberanas e independientes. Qué bueno. Sí. Bien, es hora de probarte, Kenia. A ver, a ver. Vamos a empezar con Ganagol 10 y su pozo 64. Vamos por el 64 ya. Sí. A ver. Parma Inter. Inter. La visita. La visita. León Atlas. Uy, qué difícil. Vámonos con Atlas. Visita también. Bien. A ver. Athletic de Bilbao Sevilla. Uy, ese está un poco más cerrado. A ver, le voy al empate. Empate. El clásico de Manchester, Manchester City United. Fíjate que siento que va a ser para el United. Manchester United. Va a sorprender la visita. Sí, va a sorprender. Oye, le costó. Tiene que hacerlo, Naum. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Pero le costó de partido contra el Chelsea. Sí, es que, bueno, no anda tan bien, pero ahí puede recuperarse. Bueno. Sampdoria Fiorentina. Oye, le voy a la Fiore. La Fiore. Sí. Aston Villa Tottenham Hotspur. Vamos con el Tottenham. Hay un sentimiento ahí por lo que pasaron nuestros hondureños. Porque pasó Wilson. Sí. Villarreal Valencia. Villarreal. El submarino en casa. El submarino en casa. Elche Real Club Deportivo Español. Vamos con el Elche. Elche. Sí. Olimpia Real España. Ay, me lo pones difícil. Se recupera el Olimpia. Sí. Sí. Y con el de casa que va a tener Real España. Exactamente. Casi cinco partidos seguidos. Jugados de lunes, de miércoles a fin de semana. Así es. Maratón Motagua. Qué difícil. En casa maratón, ¿verdad? Sí. Va a seguir Motagua. Fíjate esa línea que tiene ya ganadora. Ya para Motagua ganar dos partidos seguidos significa... Y clásicos. Y clásicos. Y ante rivales Real España y Olimpia significa que la curva de rendimiento ya está firme aún. Bien. Y si no lo hace, pues pobre Diego Vázquez. Bueno, entonces vas a la visita. Voy a la visita. Voy a Motagua. Pero no porque cubriste Motagua mucho tiempo. Y todo el mundo cree que yo soy Motagua. Y no, yo soy una profesional. Está bueno. Algún día te vamos a sacar el equipo. A ver. Vamos con Ganagol 9 y su pozo 106. Lille San Etienne. San Etienne. Otra vez Manchester City United. ¿Puede dar otro pronóstico? No, le conservo al Manchester United. Al United. Sí. Yo no sé si de esta liga sabes algo. A ver. La Bundesliga. Badenburg contra el Hertha Berlín. El Hertha. El Hertha. sí, la liga alemana después de la Copa del Mundo que se celebró ahí en aún ya para nosotros ya no es desconocida los equipos y todo. Además, imagínate, campeona del mundo, los jugadores más importantes están ahí en esas ligas. Levante Almería. Le voy a Levante. Levante. Sí. Santos Internacional de Brasil. Ay, ay, ay. Vamos a ver, vamos al Internacional. Bien. Honduras Progreso Parria Jone. Honduras Progreso. Qué equipo es tan sorprendente, Naúm. Definitivamente. Sí. Olimpia Real España otra vez. Olimpia. Maratón Motagua. Conservo Motagua. Conservo Motagua. Vida Platense. Qué difícil, empate. 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 Sí. Te cuento que aquí en Ganagol 9 y en Ganagol 10 puedes dar varios pronósticos. Sí, se pueden cambiar, ¿no? Sí, y puedes dar en un partido, puedes dar dobles o puedes dar triples. Ajá. Hasta cinco dobles o hasta tres triples. Eso te da la posibilidad todavía de poder acertar. Exactamente, de tener más oportunidades. Ajá, correcto. Bueno, terminamos con Ganagol 4 más. A ver. Donde me los vas a dar con diferencia. Ahí sí hay de goles, ¿verdad? Ahí sí hay de goles. Bayern Múnich, Borussia Dortmund. ¿Qué partido? Gana el Bayern 2 a 1. Ajá, local por diferencia de uno. Sí. Otra vez City United. Ahí sí le voy 2 a 0 al Manchester United. Oh, vale. Bien, Olimpia Real España. Uy, 1 a 0. Cerrado. Cerrado. ¿Y Maratón Motagua? Ahí va a ser uno 2 a 1 a favor del Motagua. A favor del Motagua. Bien. No van a ser tan amplias las diferencias. Oye, te gusta desafiar, ¿verdad? Porque me diste muchos pronósticos de visitantes. Sí, fíjate que sí. Sí, no, es que ahí se tiene que tomar en cuenta la capacidad del rival también, ¿no? Perfecto, muy bien. Bueno, Kenia, ha sido un gusto, se me pasó rápido el tiempo. Sí, la verdad que sí, Nahú, rapidísimo, gracias por la invitación y por supuesto externarte siempre en mi admiración y muchísimas gracias por todo ese aprendizaje que he tenido de tu parte a lo largo de toda mi carrera deportiva y la influencia también que has tenido. Gracias a ti porque también. Nunca te pude ganar en nada. No, si te gané una vez en algo, Una vez, no, una vez me ganaste en todo deporte pero en música. Ah, en música siempre te ganaba. Y me adivinaste en el grupo. Para que veas que no solo sé deporte. Así es. Gracias Kenia, un gusto tenerte acá. Un gusto, Rabón, gracias a todos. de esta manera nos despedimos en Ganagol TV, los esperamos para una próxima edición. Que pasen todos un buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!